En medio de frases sueltas que se intercalaban en el aire, Candy no perdía detalle en la expresión de Terry. Se abstraía por segundos en las hebras castañas del cabello de él y mentalmente volvía a sentir su suavidad entre sus dedos. Observaba las líneas decisivas y fuertes de su rostro, los matices de su sonrisa que era amplia y desenfadada. Cuando se dirigía a ella y la expresión siempre contundente de sus manos, que por una razón que ella no entendía, la ponía nerviosa y la seducía al mismo tiempo. No puedo negarlo, se decía ella sonriendo para sus adentros. Me gusta tanto que lastima mirarte. Apenas puedo creer que es mío, que siempre lo ha sido. La presencia de Spencer interrumpió la conversación en ese instante y dejó a Candy para continuar su línea de sus pensamientos por unos segundos mientras Terry ponía atención al mayordomo. Candy Debo tomar una llamada importante, dijo el joven, dirigiéndose a su esposa y ella pudo percibir un ligero cambio en la expresión de sus ojos. Él entendió que debía una explicación más clara sobre el asunto. Se trata de una agencia de seguridad e investigaciones que he contratado para protegerte, dijo al fin, animándose a decir la verdad. Pensé que la policía se encargaría del asunto, contestó ella intrigada. Para mí no es suficiente. Voy a agotar todos los recursos hasta acorralar a los Ligan. La carta que ellos robaron no tendrá ningún poder cuando tengamos prueba de que ellos contrataron profesionales para atacarte, explicó él. Y ella comprendió por ese tono definitivo en su voz que su decisión era tan terminante que era mejor dejarlo seguir con sus planes. No podemos hablar con un abogado por ahora, pero tenemos a esta gente que trabaja 24 horas para nosotros si así lo quiero. Si me disculpas, voy a hablar con ellos por un momento. Tú intenta descansar un rato. Te veré después, concluyó levantándose de la mesa y siguiendo a Spencer. Candy se quedó sentada a la mesa por unos momentos más. La última frase que Terry le había dicho había estado cargada de una intención especial y acompañada de una mirada particular. Mitad orden y mitad ruego que ella empezaba a reconocer. De repente la muchacha sintió un extraño vacío en el estómago, a pesar de que acababa de comer. En todo el día, no se le había ocurrido preguntarse qué era lo que debía esperar de su relación con Terry. Ahora, que eran marido y mujer, en todos los sentidos, ¿cuáles eran los hábitos que consideraban normales en cuanto a esa parte de las relaciones de pareja de las que nadie hablaba? ¿Estaba bien lo que en esos momentos ella estaba deseando? Si tan solo la noche anterior él había estado con ella, el joven no había dicho nada en cuanto a la costumbre de mantener dos habitaciones. ¿Esperaba a Terry que ella se dirigiera a la alcoba de él o debería esperarlo en su propia recámara? ¿Vendría él a ella o esa noche o preferiría dormir solo? Para obtener respuestas a todas estas preguntas, bastaba con preguntarle a Terry. Pero a decir verdad, Candy aún no se sentía en libertad como para abordar esos temas tan directamente y por iniciativa propia. Adicionalmente, como él estaba ocupado con la llamada, habría que esperar un buen rato para tan siquiera intentar aclaración alguna. Intrigada y ansiosa por la anticipación de lo que podría pasar, la joven se retiró a sus habitaciones y una vez más se alegró del acostumbrado mutismo de Sophie, que le permitió pensar mientras la doncella hacía su trabajo en silencio. Por su parte, Sophie, que no salía de su vergüenza y su remordimiento, se limitó a preparar a su señora sin hacer comentarios del comisón que ella escogió esa noche, el cual era tal vez demasiado ligero para una noche tan fría. Después de terminar el ritual, con las prendas usadas durante el día, ya recogidas, y el cabello de su patrona tejido holgadamente en una trenza, Sophie salió del cuarto dejando a Candy sumida en sus meditaciones frente al espejo de su tocador. Ni el callado ruido de la puerta de la alcoba, cerrándose tras de Sophie, sacó a Candy de su abstracción. Por primera vez en toda su vida se miraba al espejo con nuevos ojos y percibía, bajo la luz de la lámpara, los acentos de su rostro y cuerpo que la hacían atractiva. Recordó la vehemencia con que Terry la había mirado la noche anterior mientras la desnudaba. La memoria dibujó una sonrisa nunca antes usada en sus labios, alimentada por un sentimiento de orgullo femenino que no había sentido antes. Por primera vez en su vida se percibía hermosa y se daba cuenta de que cautivaba al mismo tiempo el amor y los deseos más secretos de su marido. La satisfacción de ese poder, mitad autocomplacencia, mitad generosidad, la llenaba de alegría. Sin embargo, se preguntaba, aun si los recuerdos de la noche anterior serían tan fuertes en él como para hacerlo desear volver a vivirlos. Los cerrojos del vestidor se dieron y la puerta se abrió dando paso al depositarlo en sus pensamientos. Ella estudió su imagen desde el reflejo del espejo. Vestía aún el traje beige oscuro que había portado durante la tarde, pero la corbata estaba desanudada y la camisa entreabierta. Se había parado haciendo descansar su peso en el marco de la puerta y en una sola de sus puertas plegando la otra. Y enlazando los brazos sobre el pecho, la expresión en su rostro era tan intensa que llegaba a sentirse intimidante. —¿Quedaron arreglados los asuntos con la agencia de investigaciones? —preguntó la joven sin volverse a verlo. —Pero, percibiendo desde el espejo que él empezaba a moverse para acercarse a ella. —Sí, me gustaría hablar contigo al respecto después. —Tal vez mañana —contestó él deteniéndose justo a espalda de ella sin devolverle la mirada en el espejo. —¿Por qué no posponerlo si se puede hacer ahora? —preguntó ella, deseando que él articulara la razón que ya había leído en sus ojos. —¿Por qué ahora no quiero hablar? —contestó él bajando la mirada para contemplar, a gusto el efecto de las gazas blancas sobre el cuerpo de Candy. Desde donde estaba dormida, donde ella estaba, podía admirar el escote de la espalda que llegaba casi hacia la cintura. —Sabía que podía tocarla en cuanto quisiera, pero por el momento sentía la necesidad de solo mirarle el reflejo de la luz de la lámpara sobre la piel cremosa de la joven. —De hecho, no tengo ganas de hablar de nada. Tal vez sea que estás cansada. —En ese caso deberías dormir —contestó ella fingiendo indiferencia. —¡No tengo sueño! —repuso él usando una sonrisa cuyas intenciones no podían malinterpretarse. Ella no pudo contestar nada. Se quedó quieta y en silencio mientras Terry se sentaba al lado de ella en un extremo del taburete. Los ojos de él la recorrieron de pies a cabeza, sin que sus manos siquiera la rozaran. Así permanecieron un rato, mientras él observaba con peneplácito como la respiración de ella comenzaba a agitarse. Después de un rato de aquel suspenso seductor, Candy se sorprendió al sentir la mano de él deshaciendo el lazo que sujetaba su trenza. Un giro de la muñeca del joven bastó y la cinta cayó al suelo. Así, sin herir el silencio, él continuó su tarea, ocupándose en separar los gajos de cabellos rubios que, al verse liberados, volvieron a rizarse. La operación duró un buen rato hasta que la cabellera de la joven quedó esparcida por toda su espalda. Luego, él despejó los rizos que caían sobre la sien izquierda de Candy para acercarse a su oído. —Pensándolo bien, tal vez me gustaría hablar de algo en especial —susurró él, y su aliento estremeció la piel de la joven. —¿Tú dirás? —contestó ella, inclinando un poco la cabeza hacia la derecha para ofrecerle liberalmente la piel de su cuello. —Hablemos de dormir juntos todas las noches —dijo él, aprovechando la invitación para plantar un beso ligero detrás de la oreja de la joven. —De que te mudes a mi cama de aquí en adelante. —Otro beso más en la base del cuello. —Hablemos de las caricias que te voy a enseñar, de cómo quiero que tú me toques, y de la conveniencia de compartir el lecho en un invierno tan frío como éste. —¿En el invierno solamente? —¿Y en verano? —preguntó ella, sorprendiéndose de lo directa de su insinuación. —¿Dormiremos desnudos y sin sábanas entonces? —contestó él con una sonrisa maliciosa, deleitándose en la mirada alarmada de ella. —¿Qué el espejo le reveló? —Es por demás que se escandalice usted, señor Grantchester. Soy un hombre de hábitos pasionales. —Como ya se irá dando cuenta —añadió él, continuando sus atenciones sobre la piel del cuello de la joven. —Justo en los puntos más sensibles, esperó, luego unos segundos hasta que sus caricias provocaron un suspiro en la muchacha, para finalmente agregar con una mirada penetrante, —Eres mía, y he de tenerte conmigo en el alma y el cuerpo todo el tiempo. Candy, y en ese mismo ánimo posesivo, Terry tomó en brazos a la muchacha, desapareciendo con ella del otro lado del vestidor para enseñarle los secretos de su alcoba, que desde esa noche sería la de los dos. Candy nunca había entrado antes en la habitación de Terry, ahora sumida en una suave penumbra. Los calurosos claroscuros de la noche, estrellada, hacían que los perfiles y curvas del mobiliario se cubrieran de misterio. La tapicería era de brocado oscuro estilo damasco, y el acabado de los sillones colocados frente a la chimenea tenía el sello de los carpinteros bostonianos. Los colores de la alcoba, sin embargo, se perdían entre las sombras de la noche. El lecho era aún más grande que el de ella, con un docel de pesadas cortinas y cubrecamas sobrios con apariencia abrigadora. Candy no pudo distinguir nada más. La luz de la luna era escasa, mientras que la animosidad de Terry era mucha como para darle oportunidad para apreciar el entorno. El hombre la colocó en el lecho con suavidad, recostándose después sobre ella sin decir nada. Candy percibió el peso del joven sobre su cuerpo, y de repente sintió una extraña ansiedad, como si las cosas que estaban a punto de suceder fueran distintas a las de la noche anterior, cargadas aún de mayores misterios y extravagantes placeres. Él comenzó a besarle los labios de esa manera intrusiva y abrumadora, en que él solía besar mientras su peso presionaba suavemente la entrepierna de la muchacha. —Recuerdo bien, la noche en que usaste este camisón fue el día de nuestra boda. Susurró él entre besos. —Hubiese dado todo lo que tengo entonces por hacerte mía esa vez. —Sólo necesitabas haberme dicho que me amabas y yo me hubiera entregado a ti esa misma noche. Contestó ella esforzándose en que sus palabras fueran inteligibles, a pesar que el aire comenzaba a faltarle alarmantemente. Las palabras de ella entraron en la mente de Terry, como el viento que abate las ventanas y las abre de par en par. —¿Hablas en serio? —preguntó el turbando a punto de detener sus caricias para mirarla a los ojos. —Por supuesto, Terry. Esa noche apenas si pude dormir de solo pensar que acababa de casarme con el hombre que amo. Pero nunca tendría la dicha de ser en verdad su esposa. Tú, en cambio, dormías tan tranquilamente que casi te odie tanto como te quiero. —contestó Candy, acariciando la mejilla izquierda de él con su palma. —¿Sólo fingía dormir? —El deseo no me dejaba en paz. —No sé cómo lo hice para resistirlo, confesó el joven sintiéndose con escalofrío. El camino de la mano de ella desde su mejilla hasta el límite del último botón desabrochado de su camisa. —No lo hiciste porque eres un caballero, aunque trates de ocultarlo a veces, respondió mientras desabotonaba la ropa del joven. —¿Pero no sabes cómo hubiese querido no serlo aquella vez? —preguntó la joven encontrando su camino para acariciar al torso desnudo de su amante. —Porque pensaba que tú ya no me correspondías. —Conociendo tu buen corazón sospechaba que, de revelarte lo que sentía, tú terminarías accediendo a ser mi mujer solo por compasión. Yo no quería solo tu cuerpo, quería y quiero tu amor por completo solo para mí. —¡Tonto! —le recombinó la muchacha con dulzura plantando un beso, breve en la base del cuello de él. —Mi amor, ha sido solo tuyo desde hace mucho tiempo, percibiendo que la conversación estaba llegando a un punto especialmente débil para él. Terry dudó un segundo en hacer la siguiente pregunta, pero finalmente se aventuró a hablar animado por las persistentes caricias de ella. —Dime una cosa, Candy. —preguntó él buscando el rostro de la joven, las respuestas que ansiaba aún antes de que ella pudiera contestarle. —¿Qué es lo que un ángel como tú pudo haber visto en un hombre como yo? La joven se quedó callada por un momento. De primera instancia se le antojaba increíble que alguien, que regularmente irradiaba seguridad y hasta arrogancia como Terry, pudiera en el fondo sentirse tan inseguro de sí mismo, cuando se trataba de ella y se había esforzado siempre tanto en ocultar su debilidad, que la joven no acababa de sorprenderle el descubrimiento que recién hacía de los temores ocultos de su marido. La situación tenía un carácter agridulce, pero sobre todo enternecedor, que le caló hasta el fondo del alma. —¿De verdad no lo sabes? —preguntó ella, esbozándola más dulce de sus sonrisas. —A lo que él respondió mudamente con una negación de cabeza. Ella suspiró y le contestó. —Pudiera hablarte de lo mucho que me atraes mientras cenábamos esta noche. Me fue imposible dejar de verte y tuve que aceptar que siempre me gustaste. Desde la primera vez que te vi, y muy a mi pesar, pero si solamente hubieras tenido tus escantos físicos para recomendarte, poco habría dudado su efecto sobre mí. Y a ti nunca te hubiera llamado la atención una chica que solamente viera lo hermoso que eres. Un hombre como tú debe estar cansado de la adulación femenina. Sin embargo, no bien llegué al colegio, tú abriste paso en mi corazón día a día, dejándome ver los rastros bondadosos de tu alma, que tanto te esfuerzas en ocultar de los demás. Me defendiste de Anil, sin conocerme. Ayudaste a la abuela de Pati, y me salvaste en más de una ocasión de estar descubierta en mis escapadas. Aunque te empañes en hacerte el duro, yo sé bien que en realidad tienes un corazón noble y generoso. Quien te oyera pensaría que soy el hombre perfecto, y Dios sabe que estoy muy lejos de serlo, contestó el conmovido. —No existe el hombre perfecto. Terry rió. Ella dibujando el contorno de los labios de él con su dedo índice. —Existes tú. Impulsivo, rencoroso y hasta violento. Pero también sincero, valiente y capaz de sacrificar la propia felicidad por la de otros. Te amo por todo eso en su conjunto, y porque cada rasgo en ti encuentra su perfecta contraparte en mí. —¿Cómo en ningún otro ser humano que he conocido? Sé que eres desconfiado y receloso, pero conmigo debes ser tierno como el que más. Es un gran halago saber que tu ternura es exclusivamente mía. —Imposible no amarte. Cayó ella entonces sintiendo la fuerza del sentimiento de que sus palabras habían despertado en él. —Has extasiado mi alma, mujer. Dijo él entonces con una voz enronquecida por la emoción, y luego titubearon a uno. Acercó sus labios al oído de ella para hacerle una confesión más. La ironía es que aunque cuando tus palabras han traspasado hasta lo más íntimo de mi espíritu, mi cuerpo está respondiendo con deseo tan ardiente por tu cuerpo, que temo que ahora —Te asustes si lo libero, porque soy consciente de que todo esto es aún nuevo para ti, mi amor. Terminó él, hundiendo su rostro en los cabellos rubios de ella, esparcidos por su almohada, luchando por ahogar en el perfume de la joven los impulsos que le punzaban la carne. —¿Y si yo te dijera que esta noche soy dispuesta a complacerte sin límites? —Contestó ella sin creer que era su voz la que hablaba. —Se bien que anoche te reprimiste, en parte para no lastimarme, pero esta vez es distinto, Terry. —Sólo puedes tomar mi virginidad una vez, pero puedes enseñarme a complacearte el resto de tu vida. Al leer la resolución en la mirada de ella, el precario hilo que tenía la compostura del hombre se rompió, y al segundo, siguiente, él se volvía a posar sobre ella mientras con dedo rápido bajaba la cremallera de su pantalón. Las nubes cubrieron la luna y el fuego se extinguió en la chimenea, dejando el cuarto en total oscuridad. Candy solamente pudo sentir las manos de Terry buscando el camino debajo de su camisón, levantando la prenda para ir subiendo por sus piernas desnudas, abriéndolas sin pedir permiso, sin emitir palabra. Sin más preámbulos, el joven se liberó, y se fue hincando en la carne de ella, en un impulso seguro. Sin romper el acto de disposición, el hombre levantó a la joven colocando unos almohadones por debajo de su espalda para poder seguir amándola, estando él de rodillas frente a ella, aún ambos a medio vestir, en medio de una urgencia amorosa, convulsa e irracionalmente apurada, muy distinta a su primer encuentro. Una vez seguro de lo que podría mantener el ritmo por un rato, el joven desató las cintas que sostenían el camisón de ella por los hombros para desnudar su rol. Imposible resistirse a la tentación de tomarla con ambas manos.